En este vídeo te traemos un nuevo Launchpad de la mano de BitGet. La semana pasada ya participamos en el anterior Launchpad del token BBO y obtuvimos una rentabilidad del 10.000% aproximadamente que nos hizo llevarnos unos beneficios realmente muy muy buenos. Para esta ocasión podemos llevarnos los tokens del proyecto Halo, un proyecto orientado al metaverso que la verdad tiene muy buena pinta. Antes de nada y para poner en contexto, un Launchpad es una lanzadera de nuevos proyectos que todavía no existen en el mercado y son una muy buena oportunidad para conseguir proyectos con un gran potencial en su fase inicial de venta. Para acceder a la página del Launchpad es muy simple, lo podemos hacer directamente desde el banner principal o por otro lado tenemos la pestaña de Earn y aquí abajo tenemos Launchpad. En esta página podemos encontrar todos los proyectos que ya han sido lanzados y si vamos por ejemplo al anterior al que estuvimos participando del BBO, clicamos en esta opción y podemos ver todos los detalles de la participación. Básicamente nos dan una serie de tickets en función de los tokens BGB que tengamos en nuestro balance. Este token es el token nativo del exchange de BitGet. Si no tienes una cuenta te animo a que la crees con nuestro link ya que tienes hasta 110 dólares para llevarte totalmente gratis por hacer unas acciones muy simples. Aquí tenemos todo de forma detallada, por ejemplo la página web del proyecto BBO, White Paper, los detalles de este Launchpad, etc. La asignación total que hicieron para este Launchpad fue de un millón de tokens BBO, un total también de 2.500 tickets, cada ticket premiado ha tenido 400 BBO y cada token BBO ha salido al mercado por 5 céntimos de dólar. Si vamos a la gráfica aquí podemos ver el comportamiento que tuvo el token BBO durante el primer minuto tocando los 10 dólares. Este token, repito, lo hemos comprado a 5 céntimos de dólar y ha llegado a tocar los 10 dólares. Esto significa un 20.000% de rendimiento. En mi caso pude vender a unos 5 dólares, a la mitad aproximadamente. Tan solo debes sacar las cuentas para poder ver el beneficio que obtuve gracias a este Launchpad. ¿Y cómo podemos participar en este Launchpad? Es muy fácil, volvemos a la página del Launchpad y aquí tenemos toda la información acerca de este nuevo lanzamiento. Vamos a tener 2 millones y medio de token HALO para un total de 10.000 tickets y cada uno de estos tickets va a obtener 250 tokens. El precio inicial de venta van a ser de un HALO 0.02 USDT, vale? 2 céntimos de dólar. Este Launchpad empezará dentro de 16 horas y 33 minutos y finalizará el próximo viernes. Esto dura muy poco, hay que estar atento y pendiente. Por eso te animo a que te dejes un like y te suscribas, ya que este vídeo lo vamos a dividir en dos. Vamos a hacer esta parte para ver cómo podemos participar y realizaremos un segundo vídeo mostrando los resultados de este Launchpad. Hacemos un poquito de scroll y aquí tenemos los 5 pasos del proceso de participación. Realmente es muy sencillo, es un registro que podremos hacer dentro de 16 horas. A continuación tenemos la acumulación de tickets, distribución de tickets, intercambio del token, serán los tokens que nos asignarán en función de los tickets que tengamos y por último distribución y salida al mercado de este token. Ya podremos empezar a tradear. Vamos a la parte superior y aquí tenemos ver detalles. Lo tenemos todo de forma súper súper detallada y recuerda que si tienes cualquier tipo de duda la puedes dejar abajo en la caja de comentarios. Básicamente nos dicen cuál es el tokenomics total del proyecto, porque realmente hay muchos más tokens y aquí tenemos todos los detalles de este Launchpad. Es lo que hemos explicado anteriormente y aquí abajo tenemos el cronograma del Launchpad. Nos indica que el periodo de registro es de dos días, desde el 28 hasta el próximo día 2 de marzo. También nos dice que para poder participar debes completar la verificación de K y C, muy importante, si no, no vas a poder participar. Nos dice también que puedes comenzar a acumular los tokens BGB para prepararte en el periodo de la instantánea. También nos dice que no se permiten más registros luego de este periodo. Solamente tienes estos dos días, por lo tanto merece la pena que lo hagas cuanto antes si realmente estás interesado. La instantánea será un día, que será el próximo día 2 de marzo, hasta el próximo día 3. Nos dice que incluirá los activos en tu cuenta Spot y de Futuros, los activos de tus cuentas de Margen, Earn, Launchpool y P2P no se tendrán en cuenta, ¿vale? Muy importante, nuestros fondos de BGB deben estar en Spot o en Futuros. Si están en estas cuentas que nos indican aquí, no vamos a participar. Durante este periodo, nuestro sistema mostrará una sección de tickets estimados según nuestros activos. Ten en cuenta que la cantidad definitiva de tickets se revelará luego del periodo de la instantánea, una vez que hayamos calculado tu monto de holding. Nuestro sistema tomará una instantánea al azar durante este periodo, una vez que la página del Launchpad se actualice y muestre tus tickets obtenidos y el momento específico en que se haya tomado la instantánea. El monto total de holding puede cambiar sin afectar la emisión de los tickets de la lotería. La asignación de estos tickets será el próximo día 3 de marzo a las 1.59 pm. Seguimos bajando y aquí tenemos cómo podemos participar, realmente súper sencillito y muy intuitivo, pero si tienes dudas, te repito que las dejes abajo en la caja de comentarios o también te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, ya que por estos medios estamos compartiendo constantemente nuevos airdrops y oportunidades y si tienes cualquier tipo de duda será resuelta a tiempo real. Y bien, en el punto 1 nos indica que el periodo de registro es el día 28, como ya hemos dicho, debemos registrarnos y tener el KIC verificado dentro de BitGet. Muy importante. Punto número 2, estas son las instantáneas que nos irán haciendo. Es una captura del total de nuestro balance en BGB y nos indica diferentes rangos para obtener diferentes cantidades de tickets. Como es evidente, si tenemos más tokens BGB, nos van a dar más tickets para poder participar. En este caso, el mínimo sería entre 50 y 301 dólar, con lo que nos estaríamos llevando un ticket. Luego tenemos desde 300 hasta 1.000, 1 dólar, 2 tickets, 1.001 dólar a 3.000, 5 tickets, 3.000 a 10.000, 10 tickets y a partir de 10.000, 15 tickets. Esto es muy simple, realmente no tiene mucho misterio. Punto número 3, asignación de tickets. Nuestro sistema calculará y distribuirá la cantidad total de tickets que obtengamos mediante holding en BitGet y los resultados del sorteo de la lotería del Launchpad se anunciarán el 3 de marzo. A continuación, también ya tendremos el intercambio del token, saldrá al mercado y podremos ya tradearlos o hacer lo que nosotros consideremos. También tenemos un pequeño airdrop en el cual nos indica que si tienes tickets pero no gastaste la lotería esta vez, todos los usuarios elegibles pueden recibir un airdrop al azar entre 10 y 100 BGB. Tienes también aquí términos y condiciones y demás, te lo voy a dejar abajo en la descripción del vídeo para que puedas profundizarlo. Lo único que debemos hacer es comprar el token BGB y mantenerlo en spot. Para ello, vamos a la página anterior y aquí tenemos la pestaña de activos. Vamos a ir a esta pestaña y aquí es donde deberemos tener los tokens BGB para que nos realicen la captura el próximo día 2. Es muy sencillito. Para comprarlos, podemos hacerlo con diferentes opciones. En este caso, para el ejemplo, vamos a hacerlo con USDT pero si tú no tienes USDT deberás depositarlo clicando en esta pestaña. A continuación, te aparecerá la red por la cual quieres transaccionar. Tienes múltiples opciones. La verdad que muy guay porque puedes verificar cuál es la más económica en cuanto a FIS y de esta forma economizar al máximo cualquier acción que vayas a realizar. Bien, aquí te dará el tipo de red. Seleccionamos, por ejemplo, TRC20. Aquí tienes tu dirección, la copias, vas a Binance o cualquier otro exchange y te mandas aquí directamente los fondos. A continuación, debemos ir a la pestaña de trading, trading en spot y aquí ya nos aparece BGB USDT. Desde esta opción de trading podremos comprar los tokens BGB que actualmente están al precio de 0.41 céntimos de dólar. En este caso yo tengo 264 USDT. Vamos a comprar la mitad aproximadamente, 100 dólares, 103 dólares que son 244 tokens. Simplemente le daría a comprar ahora, confirmo esta orden y automáticamente ya tenemos estos tokens en nuestro balance. Si volvemos a la pestaña de activos, aquí podemos ver reflejados los 245 tokens. En mi caso, tengo algunos más que actualmente los tengo en la pestaña de Launch Pool. Hicimos un vídeo hace muy pocos días en el cual únicamente por tenerlos aquí delegados haciendo staking estamos ganando la criptomoneda DPX totalmente gratis. Los podemos retirar también en cualquier momento sin ningún tipo de problema y como este Launchpad no empieza hasta dentro de 16 horas, lo que voy a hacer es introducir mis tokens BGB en esta opción para seguir reclamando la criptomoneda DPX totalmente gratis. Le daremos a confirmar y listo. De momento están trabajando por mí. Aquí podemos ver que ya tengo casi 4 dólares generados gracias a este pool pero en total tengo 326 dólares en la criptomoneda BGB. Esto supone un total, vamos a verlo, de 777 tokens que cuando empiece el Launchpad los voy a reclamar de esta opción para que empiecen a contabilizar dentro del Launchpad. Muy sencillito, supongo que no tendrás ningún tipo de duda pero si es así te animo a que la dejes abajo en la caja de comentarios ya que leemos y respondemos todas y cada una de ellas. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre te agradezco que te dejes un buen like, que te suscribas al canal ya que vamos a hacer la segunda parte con los resultados del Launchpad. Así que nada, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.